Acá tenemos dos programas, el de deportes, para los chicos externos y de acá, y el semi. En el semi tenemos talleres de capacitación. Hay alrededor de 10 talleres de producción, de panificación, dulces, carpintería, reciclado, hay folclore, hay billutería y varios más. ¿Cuántos alumnos tiene hoy el semi? Alrededor de 100. ¿Es el número que se mantiene este? Sí, sí, generalmente se mantiene, entre 100 y 110. ¿Y ayer estuvieron de feria también? Ayer estuvimos de feria, sí, porque comienzan las vacaciones y los chicos no vienen por estas dos semanas, entonces estuvieron vendiendo su producción acá a la puerta. ¿Qué objetivos para lo que resta del año después de vacaciones? Y bueno, continuar con estos talleres, tenemos la colonia todos los años también, y bueno, seguir tratando de brindar a la sociedad las cosas que hacen los chicos, hacernos conocer, y para compartir más que nada con la sociedad, es decir, que sea una sociedad inclusiva, es decir, poder tener a los chicos en la calle con todos los demás, que se conozcan, y que conozcan las cosas buenas que hacen.